Venían en una tanqueta, venían con un AKM ahí, protegidos porque siempre había... Visto desde afuera, se tapaba todo el esplendor de la plaza, ¿no? Y se volvió un poco peligroso y no muy seguro. El señor, antes de entrar a trabajar, y antes de irse de su trabajo, la izaba y la bajaba, ¿no? Y un día se descuidó y vino un vivo y se la llevó, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Emocionante, ¿no? ¡Emocionante! Llevo hace mucho tiempo que no estoy presente en una ceremonia como esta, y la verdad que llega al huevo. Llega al huevo el saber de que hay gente que le dedica tiempo a los homenajes, a las actividades patrióticas. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Llega al huevo el saber de que hay gente que le dedica tiempo a los homenajes, 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 a los homenajes. Yo, un tiempo en mi juventud, hice servicio militar en la Marina de Guerra del Perú, y estaba acostumbrado a este tipo de ceremonias totalmente patrióticas, y esto me ha emocionado mucho. La verdad que sí, el escuchar la banda, el ver a los homenajeando la bandera, el izamiento, el cantar el himno nacional, y todo eso me ha emocionado. La verdad que se siente bonito, se siente bonito saber que tenemos un país hermoso, una patria a la cual servir y a la cual homenajear, y sobre todo a la bandera. Sobre todo a la bandera. La verdad que, bonita ceremonia, bonita ceremonia. Sobre todo a la bandera. Porcelera, el futuro rebosa, que el ejército es firme y borrach. Porcelera, el futuro rebosa, que el ejército es firme y borrach. Ahora nos encontramos en la Plaza de la Bandera. Esta plaza es un espacio público que se ubica entre los distritos de Pueblo Libre, Breña y cercado de Lima. Está justo al costo. Frente a la plaza también se ubica el complejo arqueológico Mateo Salado. Acá cerca está una cafetería. Se llama La Panera. La Panera. Vamos a cruzar bien los carros. Se llama La Panera. Vamos a comprar unas ricas empanadas. Son buenazas. Vamos a ver. Bueno, les quise filmar dentro de La Panera. Entré a comprar tres empanadas de pollo, pero no me dejaron. Está bien. Está bien y se enojó la señorita, la supervisora, porque dice que está filmando sin autorización. Y bueno, tenía razón, ¿no? Simplemente no me percaté, no lo consideré, pero tenía razón. Hay que pedir permiso. Y bueno, ya tengo mis tres empanadas de pollo para desayunar. Hoy ya me levanté temprano, ¿eh? Para que ustedes puedan ver la ceremonia. Esta ceremonia la realizan todos los domingos y todos los feriados, durante todo el año. A las 8 de la mañana del deslizamiento y lo bajan a las 6 de la tarde. Me dio cuenta que estaba mi amigo ahí, Felipe Vivango, coordinando toda la actividad acá del deslizamiento y la bandera. Y lo he visto ahí muy, muy, muy entusiasmado, ¿no? Con toda la actividad. Ahora nos encontramos en la Huaca Mateo Salado. Queda justo al frente de la Plaza de la Bandera. Pertenece al distrito del cercado de Lima. Esto fue un centro administrativo y religioso de la cultura Isma. Este es un homenaje que se hizo a todos los que apoyaron. Hicieron que sea posible todas las ceremonias, ¿no? Y la obra de la Plaza de la Bandera, ¿no? Desde el 80. Desde el 80. Ojo, la obra empezó en el 78. En 1978. ¿No? Con gobierno militar. Ya. Y se inauguró con el presidente Belaunde, como vemos acá, una réplica de la placa. Ya. Un 21 de octubre de 1980 fue inaugurada la plaza. ¿Por qué la fecha? Porque ese es el día de nacimiento de nuestra primera bandera del Perú, la que creó San Martín. Ah, mira. Nueve meses antes de la independencia, San Martín crea la primera bandera del Perú. Claro. Fue un 21 de octubre de 1820. Esta huaca perteneció a la cultura Isma, que fue anterior a la ciudad de Lima, ¿no? Más o menos construida en el año 1100 después de Cristo. Luego fue, le perteneció a los Incas, ¿no? Que de alguna manera modificaron también su arquitectura. Y posteriormente ya con la avenida de los europeos, los españoles, ya no se le dio importancia a esta huaca y empezó ya su deterioro, ¿no? Debido a su trascendencia, esta huaca fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001. Justo tenemos, pues, al monumento de San Martín, que fue donado por el Instituto San Martiniano del Perú. Y después también tenemos, pues, a la Madre Patria. Tenemos a Bolognesi, a Grau, a Quiñones y a Mariano Santos. Cada héroe de cada instituto, ¿no? Ejército, Marina, FAP, Policía y, bueno, nuestra Madre Patria, ¿no? Ah. Entonces también tenemos acá a los héroes de la primera línea, ¿no? Del 2020 con lo de la pandemia, que representa, pues, al bombero, al trabajador, al médico, al enfermero. Vamos a la cima para, para apreciar todo desde arriba. Tienes identificaciones de la Bolognesi. La primera vez que subo, ¿no? Siempre he pasado por acá y nunca, este, nunca he entrado. Yo pensaba que iba a ser algo común y normal, pero bien bonito. Sí, estos son, este, como centros religiosos en la época de la Lima, bueno, la Lima Antigua, no. Es decir, de la cultura Ishma. Ah. Esto fue, esto fue más o menos, creado en el año 1000 después de Cristo. ¿1000 después de Cristo? Así es. Mira a ver. Antes había una jata para una bandera que se usaba de lunes a sábado. Ya. Y la bandera la robaron creo de los 1000... Bueno, fue una bandera pequeñita de dos metros por tres. Ya. Allá donde está el edificio. Ya. Ahí quedaba un zapatero, el señor Alata. Ya. Sí. Y el señor Alata, él la izaba a las 8 de la mañana y la riaba a las 6 de la tarde. Él, él lo hacía, ¿no? Mira bien. La señora Catalina, presidente de la asociación, le entregaba un pabellón y cada vez que ella se decoloraba, le daba uno nuevo, ¿no? Entonces el señor, antes de entrar a trabajar y antes de irse de su trabajo, la izaba y la bajaba, ¿no? Y un día se descuidó y vino un vivo y se la llevó, ¿no? Pero bueno, no, no, no era nada importante, ¿no? Este, no, no, eso de que se robaron la bandera, es un mito, no, es una bandera pequeñita, no, no es el pabellón, pues es grande. El pabellón sí, todos los domingos son este... Domingos y feriados. Domingos y feriados. Esta plaza es un óvalo, un óvalo que tiene una extensión más o menos de 5.000 metros cuadrados. Esta plaza también sufrió algunas remodelaciones, ¿no? Porque alguna vez, yo recuerdo que una alcaldesa se le ocurrió hacer unas, una especie de tribunas alrededor de la plaza. en los cuales los vecinos no estuvieron de acuerdo porque, visto desde afuera, se tapaba todo el esplendor de la plaza, ¿no? Y se volvió un poco peligroso y no muy seguro. Ya con las nuevas gestiones volvieron a remodelar y volvió a su estilo original, ¿no? Así, una extensión plana con la cual se puede apreciar de manera más libre, más amplia de toda la plaza, ¿no? El tiempo se ha dejado sentir acá. Se ha desnudado acá. Así es. No es que todo ese mes es de barro y ya con las lluvias, el tiempo, el viento, también todo se ha ido destruyendo poco a poco. Estoy loco. No sabía que acá se puede ver el mar. Ahí está, pues. De verdad, cuando se ve la isla y San Lorenzo en el Callao y el mar. Desde acá se divisaba. Parecía, era cerca, ¿no? Sí. Parece, en serio, parece muy cerca, pero Callao está muy cerca. Está lejos. Sí, pues. Vamos por acá, vamos por acá. Nosotros acá, ni en época de terrorismo hemos dejado de izar, ¿no? La familia Chávez Cixia, que fue una de las personas que hicieron realidad esta plaza. Ellos venían, pues, como cuenta la señora Catalina, venían en una tanqueta, venían con un AKM ahí, protegidos, porque siempre venían los cazabobos a ver las compuertas del asta para ver que, pues, no pongan ningún tipo de explosivo, nada, porque hubiese podido ser lamentable, pues, ¿no? Mira, ve, todo eso pasaba en época de los 90, ¿no? Claro, claro. O sea, de 80, 90, este, todo era, ¿no? Entonces, este, bueno, nosotros estamos a cargo y lo hacemos con mucha pasión y con mucho amor. Sí, sí. Una de las cosas que tiene esta plaza es que los fines de semana vienen las familias a pasear, a jugar, a bailar, ¿no? Se cuentan los jóvenes también, este, a practicar sus deportes, porque es bien amplio, es bien amplio y tiene espacio para muchas cosas. Entonces, fue un acierto la última remodelación de esta plaza, ¿no? Mira acá, esto ha sido como un compartimento. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es como una habitación, ¿no? Sí. En tal escalera que sube. Entonces, yo me imagino que con esto ha sido una pared alta, con teta, echado, todo, ¿no? Toda una habitación ha sido aquí. Ah, como su casa. Así es. Y ahí ha costado igual, igual. Ya habrá sido así, ¿no? O sea, habrán poblado acá, han vivido acá. Siendo que ya con el tiempo todo se ha derruido, pues no es lo que queda, mira. Sí, ya está con las grietas. Sí, ya. Pero aún así, ¿te imaginas el ingenio de haber construido todo esto? Y que ni la lluvia, ni el tiempo, ni el viento, lo haya podido destruir por completo. Como lo que tenemos en hoy en día, pero más antiguo. Así es. Ah, mira, Deg. Pero siempre, pues, con amor a nuestro símbolo pata, ¿no? Bien activo en toda la ceremonia, ¿no? Y esto es voluntario, ¿no? Coordinando todo. Esto es voluntario, ¿no? O sea, siempre pedimos también apoyo a gente que tenga amor también a nuestros símbolos patrios y quiera aprender y colaborar, ¿no? Porque, como dicen, no somos eternos, ¿no? O sea, nos pasa algo. Tú me has visto a mí solito. Claro, claro. Entonces, así, no hay gente que tenga la vocación de venir todos los domingos, despertarse temprano, venir a la rea, ¿no? O sea, yo ya me olvidé. Para ti es como ir a misa. Exactamente, ¿no? O sea, yo ya me olvidé, por ejemplo, de navidades, de, este, una fiesta de sábado. Claro, sí, sí. Porque tengo que estar, pues, a las seis de la mañana acá. ¿Se cae un domingo primero de enero? No, no, no. El primero de enero es feriado. ¡Ah! El deslizamiento. O sea, caiga o no caiga, domingo igualito. Claro. Navidad. Sí, 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 sí. ¡Wow! Sí. Campos agrícolas que han existido desde hace mucho tiempo. Ahí también se puede ver el muro que dividía este gran templo, ¿no? Con lo que antes eran regadíos. La verdad regadíos porque por acá pasaba un pequeño río por la ciudad de la Lima Antigua. Y ya con la construcción también de la Plaza de la Bandera fueron eliminados o destruidos, ¿no? Los muros. Lima crece, pues. Lima crece. Sí. O sea, como te digo, ¿no? Yo tengo ya... En ese año cumplo 25 años, ¿no? Mira, vea. Este... Tengo casi 1.700 ceremonias de izamiento y lo mismo de arreado, ¿no? Mira, vea. Sí, este... La Municipalidad Hebreña en la gestión anterior, bueno, el año pasado y tanto la de Pueblo Libre, me condecoraron con la medalla cívica, ¿no? Por la labor que se enteraron, así como tú te estás enterando ahora. Sí, la verdad que sí. Tú me dices, ¿no? Yo te conozco como un amigo acá de Hebreña, ¿no? Claro, no, pero... Coordinador General. Coordinador General. Se encarga él de hacer toda la actividad acá del izamiento y el agarramiento de la bandera. Todos los domingos, todos los feriados, todo el año. Por 25 años. Por 25 años. Esperamos que Dios me dé vida y salud para poder continuar en esa lugar. No, no, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Bendiciones. Gracias, Fernando. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.